hola qué tal amigos en el día de hoy te voy a ayudar a calcular el valor de cada expresión en este caso pues tenemos unas operaciones con razones trigonométricas y para eso vamos a tener por aquí una tablita que te voy a dejar también aquí al lado de cada operación para que puedas observar y las cosas se puede hacer un poco pues más fácil si no te sabes de pronto la tabla de memoria puedes utilizarla como machete por decirlo así y poder realizar estas operaciones de antemano te invito a que le des like a este vídeo porque estos ejercicios son muy fácil y sé que lo vas a entender por ejemplo primer punto tenemos seno de 45 grados más seno de 60 grados miramos en nuestra tablita y relacionamos seno de 45 es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre 2 y como me dicen que lo sumen yo voy a colocar aquí el signo más ok y que viene luego seno de 60 grados seno de 60 grados en mi tabla dice que es raíz de 3 sobre 2 esto es una operación entre fracciones como resolvemos eso cuando usted tiene una suma de fracciones con denominadores homogéneo va a dejar el mismo denominador cierto que en este caso sería el 2 y va a sumar simplemente los numeradores en este caso pues dejo el mismo 2 y sumo raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3 que sería raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3 y ese sería todo el ejercicio más nada siento que fácil ahora para mi segundo ejemplo o en el ejemplo b tengo seno de 30 grados más coseno de 60 grados seno de 30 grados cuánto es vale 1 sobre 2 más cuánto vale coseno de 60 grados el coseno de 60 grados también vale 1 sobre 2 entonces aquí coloco 1 sobre 2 nuevamente tengo una suma de dos fracciones con el mismo denominador voy a dejar el mismo denominador que es 2 cierto y sumo los numeradores que sería 1 más 12 y al final yo puedo dividir esto que me va a dar 1 quiere decir que el resultado de toda esta operación va a ser 1 el siguiente ejemplo va a ser tangente de 45 grados menos coseno de 60 grados más seno de 30 grados entonces busquemos nuestra tabla seno de 45 grados es 1 cierto menos abrimos paréntesis coseno de 60 grados 1 medio 1 sobre 2 más seno de 30 grados también es 1 sobre 2 recordemos ya hicimos este ejercicio por el momento aquí me va a dar 1 esta operación tienen el mismo denominador quedaría 1 más 12 y abajo sigue siendo 2 estos dos números los puedo simplificar 2 entre 2 va a ser cuánto 1 y aquí me queda 1 menos 1 y 1 menos 1 es igual a 0 o sea que esta operación es igual a 0 viste que es muy fácil simplemente debe saber interpretar saber reemplazar y obviamente pues en muchos casos saber realizar operaciones entre fracciones último ejemplo que sería pues prácticamente un plus que te estoy dejando aquí en este caso tenemos multiplicación de varias tangentes de 30 60 y 45 y simplemente sería reemplazar tangente de 30 grado cuánto es raíz cuadrada de 3 sobre 3 listo multiplicado por tangente de 60 cuánto es la raíz cuadrada de 3 exacto y raíz y tangente de 45 es simplemente 1 como se multiplican los fraccionarios coloquemos un 1 aquí abajo imaginario y 1 aquí también imaginario todos los de arriba o sea todos todos los numeradores por sí mismos y todos los denominadores también entre sí mismos esto por esto raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 te va a dar exactamente la misma raíz cuadrada pero multiplica los radicando 3 por 3 que sería 9 y el resultado de eso multiplicado por 1 te va a dar exactamente lo mismo raíz cuadrada de 9 listo en el denominador 3 por 1 3 por 1 3 este podría ser un posible resultado pero se puede seguir simplificando raíz cuadrada de 9 es 3 aquí te queda 3 y abajo sigue siendo 3 y 3 entre 3 va a ser 1 o sea que el resultado de toda esta operación va a ser un amigo yo sé que este vídeo te ha servido te invito a que te suscribas y a que le des like dale reproducir para ganar unos money money nos vemos en una próxima ocasión soy Loro Oscar chao chao